Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Senador Bob Menéndez alerta que Daniel Ortega es un riesgo al querer convertirse en el dictador norcoreano Kim Jong-un. Diputados extienden vigencia de cédulas vencidas en un intento desesperado por animar a la población a participar en las elecciones de Ortega. Más nicaragüenses en el mundo se preparan para manifestarse el 7 de noviembre en contra de la farsa electoral. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 26 de octubre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, advirtió a la comunidad internacional que el dictador Daniel Ortega pretende convertirse en el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. A través de su cuenta en Twitter, el funcionario estadounidense dijo que el ataque autocrático de Daniel Ortega contra la democracia y el pueblo nicaragüense debería hacer sonar las alarmas en todo el mundo. Por tanto, la respuesta de la comunidad internacional a este régimen debe acelerarse, porque ignoramos la fantasía de Ortega de ser el Kim Jong-un de América Latina, bajo nuestro propio riesgo. La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional y diputados aliados aprobaron una ley para extender la vigencia de las cédulas vencidas, como parte de una maniobra desesperada para que la población acude a votar en las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega. La normativa establece que las cédulas de identidad que estén vencidas al 7 de noviembre se considerarán vigentes con el objeto exclusivo de garantizar el derecho al voto. Nicaragua recibirá por primera vez vacunas contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos. Un lote de más de 300.000 dosis de Pfizer llegará al país el viernes 29 de octubre, informó este martes una fuente de la Casa Blanca a la agencia de noticias EFE. La donación a Nicaragua, país que mantiene fuertes tensiones políticas con Estados Unidos, permitirá avanzar en la campaña de vacunación que tiene bajos niveles de cobertura. El Ministerio de Salud continúa reportando menos contagios por COVID-19 en las últimas semanas. El comunicado emitido este martes asegura que en los últimos siete días el país registró 398 casos positivos, lo que representa una disminución de 106 contagios con relación al último reporte. La Asociación Médica del Exilio de Nicaragua denunció que el régimen de Nicaragua utiliza la niñez como un experimento al aplicarles las vacunas cubanas Soberana y Abdala, las que aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Los médicos alegan que al inmunizar con esas vacunas se violan las normas bioéticas, porque no se les indica a los padres que estas vacunas aún están en etapa experimental. Además, expresaron su preocupación por la compra de estas dosis a través de fondos del presupuesto de la República y préstamos de organismos internacionales con los cuales podrían adquirir vacunas certificadas. El Banco Central de Nicaragua informó este martes que renovó un préstamo por hasta 200 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, para apoyar la gestión de liquidez del régimen de Daniel Ortega. Esta es la décima segunda renovación de la línea de crédito concedida por el BESIE, suscrito por primera vez el 21 de agosto de 2009. Expertos y opositores han criticado la postura del Banco Regional, que se ha convertido en el sustento financiero del régimen en medio de la represión. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Este 7 de noviembre, quedémonos en casa. Es el título de un video que circula en redes sociales, en el que organizaciones opositoras llaman a los nicaragüenses a no participar en las cuestionadas elecciones generales del 7 de noviembre. En el videoclip que fue producido en Costa Rica, participaron cantautores nacionales e integrantes de diferentes organizaciones en el exilio. Nicaragüenses radicados en Estados Unidos se unirán a la jornada cívica de protesta, que se llevará a cabo en diferentes partes del mundo el día de las votaciones en Nicaragua, consideradas elecciones fraudulentas. Además, habrá manifestaciones en Costa Rica, Finlandia, México, España, Canadá e Italia. El exiliado político Bayron Estrada nos brinda los detalles de la jornada que se realizará en Estados Unidos. Organizaciones del sur de la Florida, dentro de ellos, carcelados políticos que están llegando de Nicaragua, exiliados de los diferentes municipios, miembros del movimiento campesino de Matagalpa, Chontales, Buaco, empresarios del sur de Miami y organizaciones como tal que ya existían en Miami, que dijimos que íbamos a llamar una jornada cívica de protesta contra el fraude. Entonces, la jornada cívica de protesta contra el fraude se va a llevar a cabo el 7 de noviembre. Vamos a iniciar en el consulado de Miami a las 10 de la mañana. Aquí se va a leer un mensaje y además vamos a rechazar el fraude que se está llevando a cabo en Nicaragua. También ese día del consulado de Miami nos vamos a trasladar en una caravana vehicular hacia la Iglesia Santa Ágata. En la Iglesia Santa Ágata nos va a recibir Monseñor Silvio Báez y vamos a esperar la misa, el mensaje y la bendición para luego concentrarnos todo Miami, todos los nicaragüenses en Miami en lo que es el Parque Rubén Darío. En el Parque Rubén Darío ahí vamos a montar bailes, ahí van a ver una protesta. Van a ver marimba, chichero, bailes en el que vamos a rechazar el fraude o la farsa electoral de este 2021 que está llevando a cabo Daniel Ortega. El mensaje a la comunidad internacional es decirle que esas elecciones son ilegítimas, que los líderes y candidatos a la presidencia para poder llevar a cabo esas elecciones están detenidos, están secuestrados por la dictadura orteísta. Además de esto no existe condición alguna para poder darse una elección, no hay observación internacional, no existen garantías constitucionales, no existen seguridad. Ortega no ha cumplido los acuerdos de la OEA, no ha cumplido los acuerdos con la ONU, siguen carcelando, siguen amedrentando y siguen persiguiendo ciudadanos en contra de las libertades públicas, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Consultamos a nuestros lectores qué les parece la iniciativa de los nicaragüenses en el mundo y qué esperan de la comunidad internacional. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sin lugar a dudas, este tipo de acciones, aún siendo en el extranjero, es prueba fehaciente e irrefutable de que el espíritu de abril de 2018 sigue latente en el corazón del verdadero pueblo nicaragüense, en el verdadero pueblo nicaragüense, es que somos los que amamos al país, los que queremos tener una verdadera nación. Yo vivo en San Francisco, California, pero 100% nicaragüense y listo para ir a esa marcha con todo el orgullo para tener una Nicaragua libre de dictadura. Todos los exiliados regados por el resto del mundo están haciendo su papel y creo que va a ser eco esa marcha, porque no es una marcha cualquiera aislada en un país determinado, es una marcha mundial de todo el exilio en todas partes del mundo. Obviamente será un éxito rotundo esa marcha de repudio contra este régimen dañino que está violando todos los derechos del pueblo nicaragüense. Sería muy bonito e importante poder que la comunidad internacional nos dé la importancia y nos dé el objetivo directo para poder despojar a Daniel de ese fraude. Verdaderamente es una cosa extraordinaria. Por favor, ayúdenlos a denunciar los que aquí no tenemos trabajo, no hay comida, no lo dejan salir, los hijos se los están muriendo, muchos hijos se los están muriendo de las comarcas porque no hay trabajo. Tenemos solo un pedacito, media manzana, un cuarto de tierra, no hay donde trabajar. Salimos a los pueblos a buscar trabajo, no hay. Todo esto ha pasado por nosotros mismos los nicaragüenses porque desde un principio nunca hubo acuerdos entre presidentes anteriores de que por lo menos los que estamos fuera del país pudiéramos votar en contra de todo aquel que quisiera pisotear nuestro país, nuestra gente. Si nos unimos, triunfamos. La fuerza está en unidad. Excelente, hermanos, sigan adelante con la marcha. Cómo me gustaría que aquí en Managua se hiciera la marcha también para ese 7 de noviembre, exigiendo elecciones libres, pero ya sabemos que todos estos políticos corruptos son los mismos. Siempre quieren el puesto, siempre quieren billetes. Me parece magnífico ya que nosotros no vamos a salir de casa, vamos a estar pendientes de las publicaciones de la marcha de la comunidad internacional del 7 de noviembre. Payron, ¿qué tal les ha parecido la respuesta de los nicaragüenses en el mundo ante la iniciativa de esta gran marcha mundial? Es una iniciativa que para nosotros los exiliados, los refugiados y también los asilados políticos en diferentes partes del mundo, pues miran o dirigen su mirada hacia la unidad de todos los grupos. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, enmarcamos en que esta marcha nos trae a la vivencia, la lucha azul y blanco que nos merecemos y que hemos iniciado desde el año 2018. Esta marcha significa poder alzar nuestra voz contra el fraude. Esta marcha significa estar en contra de un gobierno criminal que asedia, asesina, encarcela, está en contra de la libertad de expresión, está en contra de la libertad política y ciudadana, el derecho a elegir y ser electo y por eso nos vamos a convocar en unidad todos los grupos en Miami, en Europa, en Costa Rica y en otras partes del mundo en el que vamos a gritar con fuerza no al fraude electoral. ¿Cuál es la acción inmediata que esperan de la comunidad internacional? Dentro de lo que esperamos de la comunidad internacional, primero esperamos que la mirada firme pueda ser puesta y escuchada nuestra voz ese día. Convocarnos para que la comunidad internacional entienda de que el régimen Ortega Murillo nos ha robado la posibilidad de salir de la dictadura en elecciones libres, limpias, transparentes y observadas. Luego nos enfocamos en que la comunidad internacional acepte de una u otra manera los países amigos, aliados de la democracia, los países que viven en democracia acepten que Ortega es ilegítimo en este fraude que está montando. Lo tercero y último enfoque es que nos demos cuenta que Nicaragua vive en un acecho permanente por paramilitares que tenemos más de 150 presos políticos y que hay un desgaste y una persecución en contra de la iglesia católica que esto viene a violentar los derechos humanos, viene a violentar los derechos ciudadanos y los derechos religiosos. Por lo tanto, la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa, debe tener una posición firme por lograr declarar ilegítima a Ortega y sobre todo declarar ilegítima estas elecciones que son un fraude, un fracaso para el orteguismo. Muchas gracias, Bayron, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El padre Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Sebaco Matagalpa, afirmó que no participará en las cuestionadas elecciones presidenciales del 7 de noviembre. El anuncio lo realizó durante su homilía dominical y fue rápidamente compartido y respaldado por la ciudadanía a través de las redes sociales. Escuchemos las palabras del líder religioso. Este 7 de noviembre, mi huella dactilar estará limpia. Como limpia estará mi conciencia de no ser parte de algo que va en contra de los anhelos de miles y miles nicaragüenses. Mi huella dactilar estará limpia, limpia por los encarcelados, limpia por los exiliados, limpia por los asesinados, limpia por la pobreza extrema que vive muchas familias porque ya no alcanzan para el sustento diario, limpia por los emigrantes que a diario salen en caravanas en busca de un mejor, de una vida y de un mejor futuro que esta patria bendita no le tiene. Mi huella estará limpia como mi conciencia porque se perdió la oportunidad de elegir en igualdad de oportunidades donde la competencia se eliminó y se pusieron a algunos de los mismos para ser de oposición. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.